Las pruebas para COVID-19, sean las pruebas rápidas o sean las pruebas PCR, hay que saberlas usar, por lo menos tener un criterio general. Cuando me da una buena respuesta, cuando me puede dejar dudando la respuesta, puedo en un lugar ser positivo y en otro lugar ser negativo, doctor, porque en la sangre yo no tengo anticuerpos, yo no tengo anticuerpos y tuve COVID, entonces ¿será que me va a volver a dar y habrá reinfección? Todas esas cosas queremos explicar hoy, porque realmente este virus sí nos ha hecho padecer y cada vez estamos aprendiendo nuevas cosas de él. Vamos para acá, a ver, esto es algo muy importante. Primero tenemos la prueba que todos conocen, que es la prueba PCR, que es con la que se diagnostica la enfermedad, que es con la que se toma decisiones de aislamiento o decisiones de distanciamiento social. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Desde que empiezan los síntomas, desde que empiezan los síntomas, más o menos es cuando mejor puede ser la prueba tomada, porque el hisopado, el poner esto aquí en la nariz, puede detectar con más rapidez al virus. Le puede detectar, porque si está con síntomas del virus, debe estar en la nariz todavía. Eso es un aspecto muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que usted se infectó hoy domingo, estuvo cerca de una persona que tiene COVID sin mascarilla y le dijo, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo COVID y usted entra en angustia. Si es domingo y usted se hace el sábado, se hace el lunes, difícilmente esta prueba va a poder detectar si el virus está o no está aquí, porque todavía la prueba no capta al virus. Por eso, esta prueba debería hacerse desde el momento que usted cree que se infectó a los cinco, siete, nueve días y mejor aún si usted está con sintomatología. Esto es algo muy importante. Ahora hay gente que me dice, doctor, me hice esta prueba en un lugar, luego después de dos días me hice en otro lugar, en uno me salió positivo y en otro me salió negativo. Puede ser que el PCR ya no detecte. El sistema inmune puede limpiar. ¿Qué quiero decir? Si los virus estaban aquí, el sistema inmune puede limpiar, sacar los virus de aquí, meto el cotonete y ya no hay. A más de que las pruebas no es que son 100% fidedignas y tienen un porcentaje de falla mínimo, pero la idea es saber, desde que yo me contagio, desde que me infecto hasta los cinco, siete o cuando yo estoy con síntomas, de seguro esta prueba me va a ayudar bastante. Y es la prueba con la que se diagnostica la enfermedad y es la prueba con la que se toma decisiones. ¿Dónde más se utiliza esta prueba? Digamos, me infecté hoy, tengo los síntomas, salí positivo y comienzo a cursar la enfermedad. Si es leve, con diarrea, malestar, fiebre, tos. Y después, más o menos a los 20, 25 días, hay personas que dicen, quisiera hacerme la prueba para saber si está positiva o no. Después de que usted ha tenido los síntomas, unos 10 o 15 días después, casi a los 25, 30 días, posiblemente usted se hace la prueba y debe salir negativa. Pregunta, ¿y por qué me sigue saliendo positiva, doctor? Si han pasado como un mes, dos meses, me sigue saliendo positiva. ¿Por qué? Creemos que lo que se sabe es que ya no está el virus completo infectante en estas personas, sino son pedacitos de virus que se quedaron aquí. Pedacitos de la guerra del virus que se quedaron aquí. Y lo que detecta la prueba realmente es esto. Lo que detecta la prueba es, oye, si hay, si hay, si hay, cómo se llama, sustancia del virus y sale positiva. Pero después que han pasado en pacientes leves de los síntomas, unos 8 o 12 días después, se asume que estos pedacitos o restos de virus que el cuerpo se ha demorado en sacar, en sacar, 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 todavía estos que están aquí ya no deberían ser infectantes. Es decir, usted no está contagiando. ¿Qué debe hacer ahí? Si es paciente leve, salir de la habitación y mantener distanciamiento social en casa con mascarilla, lavado de manos y todas las normas de bioseguridad. Tenemos claro la prueba de PCR. Vamos ahora con otra prueba. No es que la PCR es mejor que las pruebas rápidas, sino las dos se unen y se apoyan mutuamente. Las pruebas rápidas no detectan el virus. Las pruebas rápidas detectan estas cositas verdes que ustedes ven aquí. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos el virus y miren cómo los anticuerpos le están atacando o le están neutralizando al virus, porque son anticuerpos neutralizantes, que eso es lo que las vacunas quieren lograr hacer. Le neutralizan porque con estas patitas entran nuestras células. Entonces, si el virus es neutralizado y neutralizan las patitas, no va a poder entrar con facilidad a nuestras células. Esta prueba que está aquí, esta prueba que está aquí es la que detecta, no al virus, detecta esto que está aquí. Los anticuerpos que vemos aquí, que tienen una forma como de hielo. Ahora, los anticuerpos aparecen en una persona que tiene COVID no pues al segundo día. Es decir, si usted se contagió hoy domingo y el lunes se hacen las pruebas rápidas, le va a salir, pues todavía no hay anticuerpos, pero puede ser que el virus ya esté en la sangre, ya esté en el cuerpo. El cuerpo se demora en producir anticuerpos y ese es el problema. ¿Saben por qué? Porque si el cuerpo se demora en producir anticuerpos, el bendito virus tiene más chance de replicarse, reproducirse y causar más daño en el cuerpo. Lo que las vacunas en el momento que llegan van a hacer es que ya tengamos los anticuerpos listos, ni entra bien el virus, ¡pum! Le ataca. No le dan ni cinco días para atacar. Pero nosotros, como sabemos que es un virus nuevo, el virus está de las suyas en la casa hasta que los anticuerpos van apareciendo. Los anticuerpos aparecen más o menos a los 10, 11, 12 o 14 días. Es por esto que si es que ya pasé la primera etapa de los 5, 7, 9 días, posiblemente el médico me va a pedir que me haga una prueba rápida para saber si hay anticuerpos. Y hay dos tipos. Unos anticuerpos que se llaman inmunoglobulina M, que son los anticuerpos que suben, son los primeros que salen a pelear. Luego van bajando estos y van apareciendo otros que se llaman inmunoglobulina G, que son los que se quedan ahí flotando. Pregunta, doctor, yo cursé la bendita enfermedad del COVID-19. Me hice la prueba PCR y me salió positiva. Tuve síntomas leves, estuve en mi casa aislado. Ahora usted dice que puedo salir del aislamiento después de que ya no tengo fiebre tres días, después que ya han mejorado los síntomas y han pasado desde los síntomas desde los 14 días, diez días más, 24, 25 días ya puedo salir. Ahora la pregunta es, me hice la prueba rápida y no tengo anticuerpos. ¿Es normal? Estamos viendo que hay personas que no desarrollan anticuerpos o desarrollaron pequeñitos o poquitos anticuerpos que la prueba no puede leer. No puede leer. ¿Qué quiere decir esto? Si la prueba no puede leer, sí hay anticuerpos y sí hay células que se quedaron con la memoria. A ver, vamos a ver esto. Si es que el virus vuelve a entrar al cuerpo, si es que el virus vuelve a entrar al cuerpo, hay células como estas que están aquí que ya dicen, a este ya estuvo hace algún tiempo, inmediatamente producen anticuerpos. En menos de dos días, ¡pum! Los anticuerpos afuera, lo que antes demoraba 14 días. Entonces, el virus nos va a dar síntomas leves. Por eso me han dicho, doctor, lo que pasa es que yo no tengo anticuerpos. ¿Tendré reinfección? Hasta ahora no hay datos claros de reinfección. Hasta ahora muchas personas no han vuelto a cursar el COVID-19, pero lo que estamos diciendo ahora puede ser mentira en una semana más. Ahora, este es el juego cómo deberíamos utilizar la PCR, debe decir, al inicio de la enfermedad y al final de la enfermedad, la PCR. Las pruebas rápidas vienen en la mitad de la enfermedad. Es decir, quiero saber si estoy al inicio, quiero saber si estoy en medio, exactamente, si estoy al inicio, si estoy en medio o si estoy al final de la enfermedad. ¿Produce anticuerpos o no produce anticuerpos? Es decir, si tengo anticuerpos, bien. Si no tengo anticuerpos, no es que se va a reinfectar de lo que conocemos hasta ahora, porque hay células de memoria que el momento en que vuelva a entrar el virus acá, las células de memoria van a decir, ¿entró el virus nuevamente? Perfecto, entonces ahora vamos acá a los anticuerpos. Inmediatamente miren cómo produjeron anticuerpos y miren cómo le están cayendo encima al pobre coronavirus. Le caen encima y le desactivan al virus. Por eso no hemos visto todavía de lo que pensamos reinfección franca en los pacientes que han pasado el COVID-19. Ahora, como el doctor Albuja dice que no hay infección, salgamos nomás a la calle porque ya me dio COVID. No. Se está hablando que las personas que han cursado COVID-19 salen del aislamiento, pero van al distanciamiento social, con mascarilla como si no hubieran tenido COVID. Lavándose las manos, distanciamiento es muy importante. Entonces, estas son las formas en que usted puede utilizar las pruebas. Ahora, la pregunta es, si sale positivo en un lugar, ¿puede salir negativo en otro lugar? Sí es posible, porque sí hemos visto en los laboratorios, porque en la mayoría de personas se asume que el PCR hasta los siete, hasta los nueve días con los síntomas y al final va a salir negativo. Las pruebas rápidas tienen que salir anticuerpos altos. En unos lugares salen anticuerpos, después de cuatro o cinco días no salen anticuerpos. Son cosas que se dan porque en medicina uno más uno puede ser tres, no siempre dos. Por eso es bueno, ahí están los teléfonos. Si usted quiere telemedicina, tener asesoramiento del médico es muy importante. Y también, para que usted se haga las pruebas, estamos en el Estadio Olímpico Atahualpa, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, desde el día domingo al viernes, excepto el sábado. Estamos en el Estadio Olímpico Atahualpa, Parqueadero Sur. Estamos también en el Coliseo General Rumiñagua, entrada principal. Estamos también en la Plaza Olétero y Alfaro, en Alonso de Angulo, en la Villaflora. Y estamos en el Santa María del sur de Quito, cerca de Guamaní, pero en la Panamericana Sur, no en Guamaní mismo, en la Panamericana Sur, haciendo estas pruebas. Hágase las pruebas el momento que usted crea adecuado, obviamente teniendo estas cosas, bajo asesoramiento médico. Ahí están los lugares y aquí está la página web donde usted puede entrar a sacar cita para las pruebas. Espero que haya quedado claro. Todavía no tenemos ciertas cosas y ciertas respuestas. Tenemos algunas ideas, pero esto es lo que tenemos hasta hoy y lo que sabemos de las pruebas y el COVID-19. Ya regresamos.